¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes amigos de YouTube de Latinoamérica y de todo el mundo? Soy Alex y nuevamente para estudio Alex Producciones y Alex Planet Films. Y hoy les traigo un pequeño secreto sobre Sofía Jamora, que de seguro no lo sabían. Ella, una reina, una diva de las pasarelas, ustedes verán en este video un atuendo muy singular. Color rosa. Sí, una bikini en la parte de abajo, obviamente. Y en la parte de arriba, verán cómo ella sale a la pasarela a desfilar con, digamos, dos plumeritos, como le decimos aquí en mi país. ¿No es cierto? Para taparse sus senos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en verdad? Sí, lo que ocurrió en verdad es que segundos antes de salir a la pasarela se le rompe su sostén, su supien, como quieras denominarlo, su colpiño, su parte de arriba de esa malla o de ese bikini. Entonces, improvisando como es ella, una gran profesional, tomó esos dos atuenditos pequeños para llevarlos en la mano y que sea discreto. Y así salió a la pasarela. Y esa pasada se hizo muy famosa y muy viral en todas partes del mundo. Y aquí te la presento. Un detalle más sobre Sofía Jamora que de repente seguro no lo sabías. Sigue en mi canal, suscríbete, activa la campanita porque habrá más informes sobre Sofía Jamora y sobre muchas más famosas divas de la pasarela y del mundo del espectáculo. Nos vemos la próxima. ¡Hasta la vista! ¡Chau, chau! Espero hayan disfrutado del video. Bellísima Sofía. ¿No es cierto? Déjame tus comentarios, suscríbete, activa la campanita para poder subir más videos. Los saluda Alex desde Buenos Aires, Argentina. ¡Hasta la vista! ¡Chau, chau! ¡Chau!